...diputado nacional, Víctor de Genaro. Como para decirle que no a los jubilados, viste. Pero con Claudio decíamos, nos representa Graciela y Turraspe en toda esta lucha que está claramente llevando adelante por la nueva ley de previsional de seguridad social. Así que no me voy a meter en camisa de once varas, porque ya Graciela ha explicitado. Pero me parece, sí, muy sencillamente, pero sentidamente, porque, como decía recién Marco, realmente para mí es una emoción muy grande estar acá. En aquella época que se discutía la ley de las administradoras de fondos de pensión privada y veíamos que esa banderita subía o bajaba de acuerdo si había quórum. Hay algunos jóvenes que no, pero estábamos un montón. Yo estaba en él, teníamos el camión acá en esta esquina y la CTA fue parida por los jubilados. El primer gran conflicto que enfrentamos como central de trabajadores fue los jubilados y tuvieron el primer triunfo, porque Cavallo quería eliminar para siempre la jubilación estatal de reparto. En Chile se eliminaron en aquella época la jubilación estatal de reparto. Hoy los jubilados no tienen ninguna posibilidad. Tienen una pensión a la vejez, un salario indirecto, un seguro, pero no tienen jubilación. Empatamos en aquella oportunidad, porque logramos que la administradora de fondo no se aprobaran, pero no eliminaran la estatal de reparto que elegimos muchos trabajadores continuar. Hasta que un día después de tantos miércoles logramos que se terminara con la jubilación estatal de reparto. Fue un triunfo. Hoy somos todos aportantes a la estatal. Tenemos un problema. El caradura a este de Bocio le pide a los jubilados que sean solidarios con su salario, con el salario que aportamos todos los jubilados y los trabajadores. Hoy decía la compañera que el 75% tienen salario mínimo. Estamos hablando de 4 millones y medio de jubilados, más o menos. Salario de 2.100 pesos. El caradura a este de Bocio gana más de 70.000 pesos por mes que vaya a ser solidaridad con su guita y con sus dólares en negro que seguramente van a volantear y mucho. Por eso es un inmoral y por eso la lucha de ustedes, compañeros jubilados, es para nosotros un ejemplo y creo que hay que reivindicarlo. Y por eso voy a recordar alguna cosa que decía en aquel momento que para mí es clave. Pero antes, un compromiso que hemos tenido con Graciela, con Claudio, con varios diputados más y con 25 diputados que vamos a presentar mañana al presidente de la Cámara para que se convoque a una sesión especial de todos los distintos bloques y compañeros de distintos sectores de sindicalismo. Graciela lo decía con toda claridad, el Parlamento se reúne para discutir blanqueo, reforma de la justicia, todo lo que quiere la Presidenta. La verdad que yo estuve muchos años de este lado de la verja y de la reja. Ahora para debatir, vuelven a poner la reja. La verdad que es una vergüenza que el Parlamento, los diputados por el pueblo, estén sesionando, estemos alguna vez, se los protestamos ahí adentro, cuando nos toca hablar con esta reja. Tendría que ser público y que con la participación. Y dicen que no quieren tratar porque no hay propuestas. Bueno, compañeras y compañeros, acabamos de presentar propuestas para el salario mínimo, vital y móvil, para el salario familiar, para el mínimo no imponible y juntamos todas las propuestas para el 82% móvil y vamos a exigir que la semana que viene, el jueves 16, a las 12 horas, sesione el Parlamento, no para votar las cosas que quieren, sino para discutir los problemas de la gente. Y no dudo que nos van a venir a acompañar, como lo hicieron siempre, aunque no sea miércoles. Aunque no sea miércoles. Ya es tan famoso el Kia que hasta en canciones te levantan. Viste, dicen viejito las pelotas, ¿no? Hasta en canciones lo levantan. Pero yo sí quiero quiero repetir acá una frase que me surgió un día en ese camión cuando estábamos peleando y que yo siento muy importante y estando acá Elia Esper y estando Nora Cortiña, la presencia de ella marcan que lo que nosotros decíamos o que yo dije ese día es cierto, espiritualmente y éticamente. Yo dije ese día y lo reafirmo hoy 1.100 miércoles de los jubilados los miércoles de los jubilados han sido tan importantes para el cuestionamiento de esta democracia formal como han sido los jueves para la dictadura militar esos jueves de la madre de Plaza de Mayo. ¡Grande jubilado! ¡Diezito las pelotas! ¡Vamos por el 82!